He salido de la casa de mi amigo, que vivía ahí por callao y justo detrás del metro me han dado esto, ¿no? Dicen Bueno, lo podéis ver, ¿no? El de qué Un periódico, mucho rigor periodístico El juez que divide España Bueno Yo no creo que los jueces dividan España Los que dividan España son nuestras portadas O sea, esto no tiene ningún sentido Y al hilo de esto Por eso de las dos España Voy a ir a una poesía ya así, de geometría Y ya A lo duro Y después leo lo que te gusta a ti No te preocupes Hijo prodigo de la desgracia Que bueno, este en realidad He metido aquí a Garzón, pero Es más mi generación Que Garzón Garzón tiene su edad, su experiencia Su juicio Hijo prodigo de la desgracia No he vivido una guerra No he notado en mis manos El peso de la carne Y nada más No he respirado la ceniza Ni los gritos me asaltan por las noches No he sentido la vulnerabilidad de la trinchera Ni el temblor del rifle ante mi enemigo Sin embargo Eso no impide Que me sienta como un ángel Con el culo lleno de metralla Los libros me han susurrado la desgracia De ser esclavo de esta historia De la historia de España De la gran historia universal No he sentido el frío del exilio Ni la orfandad de la infancia robada No merezco cartas Ni medallas Sin embargo No creo que mi lucha No tenga sentido Por estar lejos de la pala Por ser mi espejo El campo de batalla La guerra a la que me enfrento cada día Es controlar al animal que habita mi estómago Y prepararme para Llegado el momento Impedir que la historia se repita